Momento para hablar de motores, de velocidad y de adrenalina, porque se corrió la carrera más complicada del continente, el Rally Suramericano. Esto es martes de Extremo Deportivo, en Hora 13 Noticias. Muy contento, muy tranquilo, un prólogo con dos pedacitos, dos peligros por ahí, pero nada que arriesgar, falta mucho por hacer. Se cumplió el South American Rally Race 2023, la carrera con más dificultad del continente, donde se recorre el norte y Argentina en vehículos a motor, y el piloto antioqueño Nicolás Robledo obtuvo un tercer lugar en Cuatrimoto. Nos fue muy bien, llegamos de terceros en lo más importante que es FIM Latinoamérica. Yo creo que eso nos cambia un poquito el panorama de este año, vamos a ver si vamos a competir por ese campeonato suramericano, que creo que es muy importante y no estaba dentro de los planes. Entonces, eso es uno de los puntos que vamos a tratar y que estamos buscando por hacer. El experimentado piloto del Dakar no descarta la posibilidad de regresar a correr los desiertos de Arabia Saudita. Ya paramos un año, habíamos quedado de quedarnos con la familia, de hacer una pausa, pero yo creo que eso es una enfermedad, es una enfermedad, hace demasiada falta y ahora estamos trabajando ya por eso, todos mis stickers nuevos dicen Road to Dakar 2024, a eso le estamos apuntando y por eso vamos a trabajar y poder estar. Ahora Nicolás se prepara para los Juegos Nacionales donde representará Antioquia en moto acuática.